¿Sí? Ok, sí, adelante ¿Qué tal? Mucho gusto Este, no, 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 adelante, adelante Si quieres, cuentas cosas ahí Este, ¿y qué onda? ¿Qué tal el viaje? Bien, está lleno de contagiarse No, 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 no ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿O qué? La rumbis que estuvieron ahí se contagiaron, no ¿Sabes qué? Quédate, nos fue a cama y este Y nos turnamos, pero no entres ahí, por favor Bueno, está bien ¿Y entonces aquí voy a dormir? Sí ¿Y me imagino que hoy me toca a mí, o qué? Sí, 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 ¿hay algún problema? ¿Ah? No, está bien ¿Y el X-Watch lo puedo usar? Oye, pues podemos echar una veta, ¿no? Oye, ¿y ya te lo están las manos? A huevo 5-0, papá ¿Otro? Nah, ¿no sabes qué? Yo, yo soy cansado, yo creo que me voy a dormir Pero ahí te toca aquí ¿No? Sí, mira, martes, mi viernes, hoy te toca aquí Bueno, está bien Bueno, ya si quieres, yo me voy a dormir Sí, bueno ¿Escuchaste eso? Sí ¿Qué puedo decir? No, sí vino de ese cuarto, ¿eh? ¿De aquí? Sí No mames ¿Abriste la ventana? No, yo no he entrado desde que me dijiste Ah, caray Oye, no, ya en serio, ¿abriste la ventana? No Bueno, ¿quién es un sneaker? No, yo no he entrado desde que me dijiste No, yo no he entrado desde que me dijiste No sal ¿Y en serio, abriste la ventana? No Bueno, ¿quién es un sneaker? No mames, cabrón ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Iba a ir por un sneaker? Mamis, es bien tarde ¿Y lo que está abierto? No, no puedes salir No salgas de casa ¿Qué? ¿Querían un sneaker? No salgas de casa Buenas, buenas ¿Qué? ¿Querían un sneaker? Pero, ¿no estás en el baño? ¿Quién acaba de salir? No sé Pues no hay nada Güey, yo clarita escuché el ruido de la regadera aquí ¿Te aseguro que no se va a morir? ¿Sí? ¿Abriste otra vez la ventana? No, yo estaba fuerte No mames ¿Seguro? ¿Seguro? No sé ya ni qué no lo hagan 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 ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Bien, güey. Tengo un chingo de trabajo. ¿Sí? ¿O estás asustado? No mames. Oye. ¿Has visto una lechuza? ¿Qué? ¿Una lechuza? ¿De qué hablas? ¿Qué? Déjate, maestro. No. A ver, espérate, espérate. No, 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 espérate, espérate. ¿De qué hablas, güey? ¿Qué quieres mostrarme? Las lechuzas. No, no, ¿sabes qué? Si vas a empezar con tus chistecitos, güey, mejor... No, no quiero saber nada. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Sabes qué? Me voy a mi cuarto. Tú quédate, que juega en Xbox. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo, güey? Mostrándote. ¿Mostrándome qué? Las lechuzas. No, mami, si es bien tarde. Ya vete a dormirme. Oye. ¿Ya cerraste la ventana? No, mami, si es aburrido. No, mami, si es aburrido. No, no. Chico. No, 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 no. No, 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 no. Vecino, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.